Estoy en Facebook y comento de improvisación. Tuve como, no sé, como 20, 20 gente que se quejaba que esto, que esto es improvisado, que esto y lo otro. Y tenés todos esos haters, le decimos acá, tenés toda esa gente que te odia. Y yo tenía, muy orgullosamente, tenía como 3.500 amigos de todo el mundo. O 4.000, no sé. Y de 3.500 llegué a 1.000. O sea, imagínense, si me iban los amigos, si me iban los amigos de Facebook. Por el solo hecho de que yo dije, bueno, voy a empezar. Y bueno, si me iban los amigos, si me iban los amigos. Y yo, qué sé yo. Si me iban no solo los amigos en inglés, en castellano, si también en inglés. Porque amigos en inglés dicen, no, bueno, si yo no sé lo que estás diciendo. Yo no sé lo que estás diciendo. Y claro, y como veían que el número baja, ¿entendés? No. Así que, y yo seguí. Y yo seguí. Y dije, ah, qué sé yo. Si ellos no me pagan a mí el sueldo. No son mis clientes. Y yo seguí. Yo seguí. Y después la curva subió de nuevo. Empezó a subir. Me sé a tener. ¿No es cierto? Llegué como a 1.000. ¿No es cierto? Hasta, hasta, hasta todos. Pero hasta mi mujer. Todos me, todos me iban abandonando. No sé, no sé qué pasa. Y había un despelote. Hacía un video todos los días. Todos los días. Lo hacía en vivo. Y de ahí empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y después tuve que. Desde no. Tenía 5.000. Entonces no tenía más espacio. Entonces tuve que hacer el canal. Instituto de Negociación. Instituto de Negociación tiene. 67.000 personas. ¿No? Y después tuve que hacer otro. Otro polo. Yo tengo Pablo y polo. Porque. Y aquí tiene. No sé cuánto. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo la persistencia de uno? Y la sinceridad. Y ya está. ¿Viste? A mí mucha gente se queja. Me dice. Oh, bueno. Aprende a hablar. Bueno. Si no te gusta. Eh, bueno. Este. El micrófono está mal. Bueno. Si no te gusta. Yo no me dedico eso. Eh. Hace esto. Sí. No sé. Les puedo decir. Lo que quieran. Las críticas que quieran. Las tengo. Las tengo. Las tengo. Las he vivido. Es más. Hasta contraté un coach. ¿Viste? Para que me enseñe. Esto es así. Gente realmente. Sí. Te dicen. Sí. ¿Sabe lo más lindo de todo eso? Que muchas veces. Esa gente. Hace que el algoritmo. Tuyo. Ande mejor. O sea que. Estar dispuesto. A trabajar. Con gente. Que te critica. Te va a ayudar. A crecer. Estamos hablando de algoritmo. Pero en la vida. En la realidad. Es eso. El feedback. Que nosotros recibimos. Nos va a ayudar a posicionarnos. Tenemos haciendo algo nuevo. Recibo un feedback. No tiene que ser todo. Lo que yo quiera. O como yo lo quiera. Recibo. Algo que me muestra. Que no tengo tanta curiosidad. Que no exploré tanto. Entonces tengo que. Trabajar más en eso. Recibo un feedback. Debo que mi perspectiva. No es tan única. Había otras perspectivas así. Pero a lo mejor. Yo soy el único. Que la. Transmite. En Facebook. Entonces me hace único. A lo mejor. Soy el único. Que la transmite. En español. Entonces me hace único. Y si. Y si yo puedo ser único. Para 10 personas. Vale la pena. No sé. Cada uno de ustedes. Lo puede. Vale la pena. Que ayudes a una persona. Que ayudes a dos personas. Cada uno de ustedes. Yo no voy a ser juez. Pero cada uno de ustedes. Puede contestar. Esa. Esa pregunta. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Si yo. Acepto la diversidad. De otra persona. No. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ahí está. Lo que nosotros tenemos que empezar. A pensar. Distinto. Y obviamente. Siempre me gusta mostrarles esto. Para que. No nos posicionemos. En donde estamos. En el proceso. Ustedes saben que. La mejor forma. De nosotros ser mejores negociadores. Es que siempre tengamos. El proceso. Presente. La gente. La gente que se pierde. Durante la negociación. Y te das cuenta. Los ves perdidos. Los ves. Bueno. Entonces. Ahora. ¿Qué hacemos? Entonces. Ahora. ¿Qué hacemos? Quiere decir que. Que lo único que está haciendo. Algunas tácticas. Como. Como. Hay muchos. Muchos que tienen tácticas. Que vienen y gritan. Que vienen y hablan. Que vienen y. Y juegan. Hacen un juego. Que vienen. Y te. Y te. Y te asombran. Te dicen. Bueno. Pero nosotros. Tenemos otro. Otro contrato. Te. Te vienen y te hacen esas cosas. Que vos decís. Pero escucha. Mi cabeza. Si no comprende. Lo que queremos hacer. No. Ni siquiera discutimos. Tu propuesta. Mi propuesta. No me pediste nada. Y ya me estás diciendo. ¿Qué pasa si no hay arreglo? ¿Vos te das cuenta? Que el tipo. Está. Está perdido. Está perdido. Y. Y es más común. De lo que ustedes creen. La mayoría de la gente va. Acá en Estados Unidos. Hace. Un estudio. Que se hizo en Harvard. Con una oficina. De TAF. TAF University. Hace. Este. Ocho años. Siete años. Más del 51% de los ejecutivos. No se prepara. Pero obviamente. Que ya se están preparados. Obviamente. Que estamos aprendiendo. Pero claro. Yo me preparo. ¿Para qué? Para ir a comprender al otro. Para planear. Lo que podemos hacer. Y vamos a cerrar algo. Se sea positivo o negativo. Así de fácil. Fíjense lo que dice. Vivir la vida. Como. Como un rebelde. Es energizante. Obviamente. Si uno siente eso. Créanme que. Me daba. Me daba. Energía. Saber que. Bueno. Este. Otro. No. Bueno. No. Que yo no sé lo que estás diciendo. Bueno. Qué sé yo. Viste. Y. Y me hizo seguir. A lo mejor. Si todo el mundo me hubiese aceptado. Hubiese dicho. Oh. Bueno. Esto está aburrido. No sé. No sé. Este. Pero. Cada uno de nosotros. Tiene. La posibilidad. Tiene la solución. En. Las manos. En la cabeza. Nuestro. Primero. Tenemos que comprender al otro. Tenemos que entender al otro. Durante este proceso. Podemos utilizar. El sentido común. El humor. Podemos utilizar un montón de cosas. Para captar la atención. Debemos utilizarlo. Para llegar. No. Pero es. 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 Interesantísimo. Como. ¿Por qué me energiza? El ser yo mismo. ¿O no? ¿No? ¿Por qué uno cuando es uno mismo? Uno se siente mejor. Y tenemos que serlo. Y hay formas. No solo de serlo. Sino también de pedir serlo. Hay empresas. Organizaciones. Donde puedo hablar con. Con la gente. Y decir. Sí. Vos sabes que. A mí. Yo me siento bien. De esta forma. Entonces. Oh. La gente va a decir. Oh. Uno tiene que hablar. Tenemos que. Tenemos que utilizar más. Fíjense. En la página. 53. Del libro. ¿No es cierto? Fíjense. Primero es comprender. Para no perder el control. En el proceso. Lean esta parte. Quiero que la marquen. Esta parte. Es muy importante. Que tengamos presente. Todo esto está. Y además. Todos saben. Tienen. Más de 1500 videos. Acá en YouTube. Suscríbanse. Es un hábito. Muy importante. Que se suscriban. Y que vean. Uno. Dos. Tres videos. Por día. Por semana. ¿No? Para lograr. Esa. Esa. Esa transformación. Ese empuje. Tenemos que romper. Esos. Los malos hábitos. Y empezar a buscar. Buenos hábitos. Y. Y. Les repito. Esos cinco puntos. Busquemos. No ser tan predecibles. Busquemos. Que es lo que nos pone incómodos. Que es lo que nos pone incómodos. Que es lo que nos pone incómodos. Busquemos la curiosidad. Busquemos explorar. Busquemos tener. Una perspectiva distinta. Ver algo. Ver distinto. Y preguntar. Y cuestionemos. Si. Si está mal. ¿Por qué no? Esa. Esa conversación. Tan simple. Nos ayuda a crecer. Busquemos la diversidad. Bajo todo. La diversidad. Está probando. Que es. Que es realmente. Lo que nos une. Es realmente. Lo que genera. Sinergia. Y. Obviamente. Tiene que venir. De un punto. Auténtico. Para el que. No me conoce. Mi nombre es Pablo Linzwein. Soy experto en negociación. Soy el fundador. Del instituto. De negociación. Aquí en Pittsburgh. He escrito este libro. Nunca. Tema es negociar. Justamente para ayudar. Para ayudar a otras personas. A que. Hay procesos. Y eso nace. De algo. Egoíste mío. Decir. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo llegar a ese punto? En donde yo entienda. ¿Cuál es el proceso? Y no me pierda. Y vea como esa gente mayor. Esos expertos. Se mueven. Por todos lados. Y parece que no se pierden. Ni les da. Ni se preocupan. Si yo les digo. Che no. Yo no te voy a dar eso. Ni se preocupan. Dice. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Los tuvimos vasudiendo todo el tiempo. Y ellos no. 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 Y este tipo no. No reaccionó. ¿Por qué? Porque tenía un proceso. La mayoría de las veces. Las mejores negociaciones. Pasamos 10 horas. Y se resuelve todo. En la última hora. Porque ambos empiezan. Bueno. Si esto, esto, esto. Todos estamos acumulando. Ordenando. Viendo. Estudiando. Este que bueno. Por fin decimos. Pa. Listo. Si esto, esto, esto se da. Listo. Nosotros no te damos. He participado en más de 10.000 negociaciones. Acá. Acá. Acá varios. Varios clientes. Estemos abiertos. Estemos abiertos. Gente. Estemos abiertos a tener eso. Estemos abiertos a trabajar. Estemos abiertos a ver esas perspectivas. Vamos ya mismo a ver otro video. Estemos abiertos a tener eso.